El fenómeno climático, el niño, influirá en El Salvador los próximos meses según el Ministerio de Medio Ambiente. Se tiene una probabilidad del 60% de formación del niño para los próximos tres meses. Vamos a tener un inicio normal de la época lluviosa, primera quincena de mayo en la zona noroccidental del país y segunda quincena en el resto del país. Prevemos una canícula, una sequía meteorológica de moderada fuerte intensidad entre 11 y 15 días hasta más de 15 días a finales del mes de julio e inicios del mes de agosto. Y de generarse el niño vamos a tener una probabilidad mayor de disminución de lluvias. Durante ese periodo, junio será el mes con menor cantidad de lluvia. Bajo condiciones cálidas, probabilidad de lluvias de manera irregular durante el primer trimestre de la época lluviosa y de normal a bajo lo normal en los meses posteriores hasta con un 60% de bajo del promedio en el mes de junio. Entre marzo y abril se prevé entre dos y un periodo de vientos nortes respectivamente, detalló el Ministerio de Medio Ambiente. La ministra Lina Paul detalló que a finales de abril estarán actualizados los datos tras la reunión del Foro del Clima en la que participarán los Ministerios de Medio Ambiente de la región centroamericana. Informó para La Prensa Grafica.com, Josué Lorenzana.